Gracias, Gerson. Rápidamente, el abogado Alan Argenial es el director de la Didapol. Nos da detalles, abogados, y se han girado ya las órdenes correspondientes sobre la investigación de estos agentes policiales que se han accidentado en esta patrulla. Han emitido un comunicado a los miembros de la Policía Nacional, donde ahora trasladan el caso a la Didapol. Es por ello que le pregunto, abogado Argenial, ¿qué prosigue en este proceso? Hola. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. En este momento me encuentro en las instalaciones de la dirección de estos disciplinarios policiales de Didapol. Estamos aperturando ya el proceso de oficio contra estos tres miembros de la carrera policial, en el cual la hipótesis preliminar es que se conducían en exceso de velocidad y además habían ingerido bebidas alcohólicas. De eso ya tenemos alguna información avanzada, donde ellos decidieron hacer la prueba de alcoholemia y uno se rehusó a hacérsela. Pero igual, nuestro personaje de la sede regional de San Pedro Sula ya tiene instrucciones para desplazarse mañana mismo a Santa Bárbara para tomar las pesquisas y proceder a aperturar ya la investigación contra estos miembros de la carrera policial. Y aprovecho este medio para decir que es inaceptable. No vamos a ser tolerantes con este tipo de conductas, cuando más que todo están de por medio la vida de ellos mismos, los daños en los vehículos del Estado o rentados como sea, pero igual este tipo de conducta no es acorde con lo que queremos que tengamos la policía. Y por eso Didapol está con la obligación de proceder a investigar, proceder a determinar los elementos de prueba y solicitar insumiblemente el despido de estas personas. Gracias, abogado. Alan Argenial es el director de la Didapol. Se ha girado de inmediato...